El próximo 8 de noviembre, la Universidad de Antioquia abre el concurso de méritos para la vinculación de profesores. La convocatoria es para seleccionar 261 docentes de tiempo completo y medio tiempo en diferentes unidades académicas. En el concurso podrán participar no solo ciudadanos colombianos, sino también extranjeros. El plazo para enviar la documentación necesaria al correo de la Universidad de Antioquia vence el 11 de diciembre. Las condiciones y las vacantes disponibles se pueden consultar en el portal del Alma Mater. Venimos cumpliendo año a año con este compromiso. Ya crearon en la administración del doctor Albiar 30 nuevas plazas. Nosotros ya creamos, aprobado por el Consejo Superior, 60 nuevas plazas. Y estamos en este proceso, no solamente de la creación de las plazas, que es un esfuerzo importante desde el punto de vista institucional, sino también de sacar a convocatoria pública de méritos estas importantes oportunidades para todos ustedes de vincularse.